Esto, vamos a reaccionar ahora a Peso Pluma, video oficial y le agradecemos a Juan Román que deja a su Donatello Rosa y dice, para una coca y una mirita, ayer vi el vlog que fueron a comprar una en madrugada, se me antojaba, andaba bien, mal o bien crudo. Aguántela con quiza y aguántelo santo, vamos San Martín papá, gracias Juan Román y gracias a toda la gente que deja su dona, deja su mensaje y deja todos los comentarios. Ahora sí, video oficial de Peso Completo con Peso Pluma, Arcángel, primer trap de Peso Pluma, ya la reacción que hicimos del video LiveX está explotando. No han hecho esperar nada. No, lo sacó el otro día. Chau. Sí, para eso se acaba literalmente todo junto. Sí, para eso se acaba todo junto. La reina de gris se llama Emilup y la reina de negro se llama Hus y son las personas más lindas que tiene esta hermosa provincia de Tucumán. ¡Qué tierno! Es, 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 ya sé, pero no sé, no. Ok, 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 en el lobes poniendo ustedes y no, hasta el momento, ahí va, ahí va. Y si podés ponernos la reacción, le mandamos una web, después acomodás tranquilo, sin agüitarse. Dele play y escuchamos, recuerda suscribirte vos, suscribite que falta uno para llegar a los 70 mil, falta muy poquito, así que suscribite, dale, te lo pido por favor. Quiero llegar a los 100k, quiero tener la plaquita, se piola conmigo, se piola con estas niñas, se piola con Nahuel de Coach que está en los controles. Play y escuchamos, miralo al duende malvado. ¡Qué chiquitita! Es muy pequeño. Canción de iglesia. Es que sí, suena como canción de iglesia. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Y si me retiro, le dejo a ti en sitio y también se jodieron. Y si me retiro, le dejo a ti en sitio y también se jodieron. Ando, muevo en alta, el peso con alta, duele dinero. En tu cabrón no lo tengo mamando, pa' que se jodieron. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un caparranquero. Seguí tú Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos. El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado. Yo me los can de bravo, yo me los como y los cago. Tengo una suya en condado, cuatro putas que me clavo. En Santurce soy yo en la que en Chicago. Pa' mis hijos la combi son kids. Ronca y te dejamos sin frontis. A mí siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido a Austin Smith. Tengo llena como tres caletas, el dinero se guarda en maletas. Tú me odias a mis tres puñetas, quien tu se lo mama a mí me respeta. Ando, muevo en alta, el peso con alta, huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen jodieron. Me voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, le dejo a ti en sitio y también se jodieron. Así hacía la vuelta, la otra, la vuelta. No. 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 Imagínate de esa tranquilidad. Ando muy en alta, empiezo con alta, huella dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen coquero. El pobre te han llovándole palo como pelotero. Y si me retiro, le tengo tinsito y también se jodieron. Ando muy en alta, empiezo con alta, huella dinero. Ay, no vi. Sí, creo que sí. Ay, ganó. Ah, no es. Todos los chinos se parecen. Ah, los directores son ellos. Arcángel y Peso Pluma. Muy bueno. Ando muy en alta, empiezo con alta. Es muy bueno, la verdad. Ay, qué lindo. Decidme que la casa donde Peso Pluma está con todas las morras, es la misma de donde están haciendo el sumo. Sí, claro. Es la misma mansión. Muy viola. Estás loco. Imagínate la producción de gasto. Qué lindo. Ahora entiendo un peso completo, un peso pesado. Ya. Ahí va. Sí, me gustó. Qué bueno. Me gustó la parte de Peso Pluma que está. El vago se juntó. Está como en la casa. Con un montón de mujeres como si fueran de la casa. ¿Entendés? No sé si son como sus novias o que hace referencia al video. Pero no es que el vago está con las minas así abrazado. No. Él está en la suya. Y tiene 20 minas ahí que están en la suya. Está muy bueno. Yo team Peso Pluma, ¿no? Yo team. En principio me gustó mucho porque cerraron a la boca muchos. Porque te decía la verdad, la canción anterior de Peso Pluma con Arcángel fue totalmente bajo la expectativa de este dúo. Sí. Pero con esto creo que lo superó mucho más que allá. ¿Sabes que a mí después de muchos meses me empezó a gustar la de la otra? ¿La chamba? Está en mi playlist de Buendía porque yo arranco con... Soy un muchacho que viene de abajo. No le demos al trabajo. Es que me gusta la chamba. De niño le meto a la chamba. Está buenísimo. ¿Qué canción es esa? La chamba. Peso Pluma y Arcángel. No, fea. Que Peso Pluma tiene dos, tres barras. Sí, 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 sí. El reggaetonazo ahí mal. Está bueno o sea. Él está genial. Está genial. Lo único que me dio impresión, él siempre me dio impresión cuando veo los zumos. Me dan miedo que se le caiga el cosito. Son gorditos. Tienen un hilo. O sea, están luchando, rozando piel con piel. Y eso vive, ¿me entendés? No se cae. No entiendo. Yo quiero tener la fortaleza que tienen los calzoncillos de las personas que hacen zumos. Por favor. Me encanta. En el chat dicen, Kunko no ha visto tu remera de dorados. Ahora te la muestro. Mira. Taná, naná, 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 naná. ¿Sabes qué me pasó? Esta, esta le mando un saludo enorme a quien me la regaló. Eh, ay. Eh, José. Eh, Oscar. No. ¿Hernández? Oscar. No, 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 no. Dame dos segundos. Perdón que me... Tengo tanto nombre en la cabeza. Por eso nos tienen que mandar bien a Abuel. Sí. José Carlos. José Carlos. Gracias, José Carlos, por esta remera. Esta me la regaló un seguidor. José Carlos, que siempre está en el chat, así que te agradezco a vos. Esa acá se llama José C. J.C. Es diferente, digamos, a su nombre real. Qué un capo, José C. Eh, bueno. Hasta acá, entonces, esta reacción... Perdón, no, no la corté. Quería decir algo de mí. Vos. Ah, que me incomoda que en un momento Peso Pluma tiene tanto autotune que suena como Paco Amorosa. Ah, yo lo siento con el flow de Arcángel. No, hay una parte que la voz, no el flow, la voz de él suena igual, digamos. De una. A mí me gusta su voz sin autotune. Bien. Muchísimo, digamos. Bueno, a Angex, también que deja su dona naranja, le agradecemos. Dice, hola, ¿qué tal, amigo? Un saludo a todos. Podrían reaccionar. J.C. también deja su dona. Gracias. Jefe, ¿qué talla de camisa es? Doble XL es. Por si quieren enviar. Otrita. Doble XL. Me gusta mucho la nueva que sacó México. Pero una vieja que tengan guardada, me sirve. Pago el envío, no hay drama. Qué linda que está la nueva camiseta. Y acá en Colorado decían que no les gustaba tanto. Tipo la gente de México, ¿no? Decía que no les gustaba tanto la camiseta. Está buena. Pero pasa que no es del color tradicional. Claro. La negra con rojo no está tan buena. Es medio bordova. Así está buena, me gusta. El dibujo no está tan bueno. Pero pasa que verde fue siempre México. Que saquen una que no sea verde es raro. Eh... ¿Cunco con quién? Con... Me comunico para mandarle algo a los cuatro. Dice Joan Pantaleón. Con Cunco. Con Cunco. Conmigo, con arroba Radio La Clásica, con arroba Cunco 23. Y lo envías. O con Kikiriki, que también siempre está bien predispuesto a todo. Con José Carlos. Con quien quieras que vos tengas el contacto. Lo haces. Y te agradecemos, la verdad. Cunco, te voy a mandar una de las máquinas celestes del Cruz Azul. La máquina cementera. Me encanta, lo hemos plateado. Eh... Me acuerdo...